Representantes del Ministerio Público allanaron las viviendas del empresario Javier Muley, investigado por el delito de cohecho activo. En uno de los predios se incautó dos aparatos electrónicos. En el marco de los allanamientos en simultáneo por el caso Andrés Hurtado, este martes el Ministerio Público en Lima llegó a dos viviendas que consignó el empresario Javier Muley, sindicado como investigado por el delito de cohecho activo. Presuntamente habría pagado un millón de dólares al presentador de televisión Andrés Hurtado Chibolín con el fin de recibir ayuda de jueces o fiscales corruptos para recuperar cinco lingotes de oro. Cerca de tres horas y media duró las diligencias dentro de esta casa de dos pisos de color blanco. Este es el Jirón Jacarandá en Vallehermoso, Surco. Aquí trascendió que funcionaba una de las empresas de Muley. En estas imágenes exclusivas de Panamericana Televisión puede verse como dos operadores de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos toman de esta Oficina de Recursos Humanos un CPU para el análisis. En total fueron dos procesadores los que se llevaron ante la sospecha de que haya datos importantes de los movimientos de dinero propios de la actividad comercial del investigado. A ver, es el personal del Ministerio Público entonces que sale con documentación e información importante que contendrían estos CPUs que quedan lacrados y en poder de las autoridades competentes para la investigación que corresponde. A Javier Muley se le imputa por el delito de cohecho activo. La orden de allanamiento también contempló el respectivo registro domiciliario, incautación de bienes, la exhibición de los mismos y el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Al cierre de este allanamiento, uno de los abogados de Javier Muley abandonó este predio sin dar mayores detalles. En paralelo en la calle Cascajal, en Casuarinas, otro grupo de fiscales desarrolló el mismo proceso de allanamiento. Ambas diligencias tuvieron presencia de personal de la DBIAC. Todas estas imágenes fueron publicadas en la cuenta X del Ministerio Público.